Fuentes, con arcos rocosos, pero estamos a grandes alturas. Fue increíble, y ese es el siguiente día de cinturón de papá. Me encanta mucho, aunque no le tengo mucho alto, pero me da mucho tiempo. Y es increíble, y es increíble, y es increíble, pero ahora estamos en un puente. Gracias por ver el video.